hola amigos y amigas sean bienvenidos a este nuevo vídeo acá en la ciudad de londres es nuestro segundo día recorriendo sus calles estamos en este momento en la estación baker street y estamos esperando la línea que nos va a llevar a la calle la famosa calle por donde cruzaron los vírus acá estoy con mi esposa con mi mamá bueno fue bastante rápida nuestra llegada a la estación se llama la estación saint john's wood ahora vamos a caminar un par de cuadras para llegar a la famosa calle abbey road y bueno así es como se concluye el viaje con la tarjeta booster hay que registrarse al ingreso y a la salida lo que ellos llaman completar el viaje y finalmente ya estamos aquí en el famoso cruce de abbey road no hay nadie no hay ni un turista aquí porque está bastante temprano aquí se los voy a mostrar con la cámara vamos a estar aquí un rato sacándonos algunas fotos para ver cómo nos queda a ver si nos queda igual al a la foto de los vírus este es el famoso cruce de la vírus por donde los vírus pasaron en su momento así que intentaremos sacarnos algunas fotos porque el tráfico pues es bastante pesado aquí en esta zona ya nos hicimos algunas fotos la zona es bastante turística ya está empezando a llegar el público que tal estuvo la experiencia aquí de cruzar por donde cruzaron los vírus si quedaron buenas fotos y tomamos un montón porque era difícil acomodarnos y al final al final otro visitante nos ayudó con la foto esta es la mejor forma de tomar la foto una persona ubicada aquí y las otras personas allá ahora vamos a pasar por el estudio que está acá abbey road estudios es este de acá y les cuento que ya tan sólo un par de casas del cruce de los vírus se encuentra la tienda abbey road shop aquí pueden conseguir souvenirs de los vírus y de todos los llaveros pero lo más chévere son los cds comprar el cd original de los vírus ese es el cd que compramos por supuesto con el cruce famosísimo en esa puerta que ustedes pueden ver aquí se han sentado famosísimos personajes como jay si sea también han grabado aquí pink floyd y por aquí está mi esposa tomándose unas fotitos porque no se puede ingresar aquí a los estudios no se puede ingresar y listo con esto concluimos nuestra visita al abbey road crossing continuando nuestra ruta del tren nos bajamos en la estación wembley park y ya como se podrán imaginar nos encontramos a las afueras del estadio del wembley casa de la selección inglesa este es el segundo estadio más grande de europa solamente detrás del camp nou en barcelona y ya estábamos cada vez más cerca del estadio en este momento nos encontramos en la primera planta frente a la estatua de bobby moore un jugador importantísimo para la selección de inglaterra y campeón mundial con ellos acá se presentan grandes artistas como taylor swift lástima que no vinimos en junio si no hubiéramos ido a ver a la taylor ya estamos a la espera de que nos llamen estamos en el grupo de las 11 y 45 para ir a conocer el interior del estadio que tal esto por acá muy lindo sí sí ahora vamos a entrar a conocer el estadio pero por fuera es muy muy bonito muy como lujoso todo muy limpio las calles son muy limpias muy bonito los edificios alrededor todo mucho pero cuando me vea el mundial diré allá estuve si es que el mundial ya quedó buen trabajo con él nuestro tour por el estado del wembley ha comenzado y lo primero que hacen es tomarle a uno una foto para poder imprimirla como el recuerdo entonces te hacen el montaje como si estuvieras en el estadio ahora ya vamos a continuar con el guía turístico que nos va a dar el recorrido al interior del estadio ya está ahí ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora vamos a buscar la estación del tren que nos va a llevar a nuestro próximo destino. ¿Estás comiendo? Un heladito con un barquillo. ¿Está más rico? Un pan y un sorbet. Y a unos cuantos minutos de la estación del tren Charing Cross llegamos a Trafalgar Square. Primero que nos encontramos acá en Trafalgar Square en esta importantísima plaza de Londres que geográficamente se ubica en todo el centro. Tenemos la estación de policía más pequeña del Reino Unido. Y es esta. Aquí mi mamá y Paola. Junto a la estación de policía más pequeña de todo el Reino Unido. Al parecer, aquí tienen algunos horarios en los que se ubica un policía realmente a vigilar. En el Trafalgar Square podemos encontrar estos impresionantes leones que fueron construidos, según dicen los lugareños, con armamento de una guerra, de una batalla ganada por Inglaterra a los españoles. Está la Torre de Nelson, que es un monumento a la Armada Británica. Dicen que el que hizo las estatuas nunca había visto un león en la vida real. Entonces lo que hizo fue inspirarse en los perros. Por eso dicen los lugareños que si te fijas detalladamente en los rasgos de este león, tiene más rasgos de perro que de león. Y al fondo tenemos la Galería Nacional, donde se muestran exposiciones de arte, cultura. Aquí está mi esposa. Pero muy bonito, vean. Mira los leones tan hermosos. ¿Qué es lo más bonito de aquí? Los leones. Después de ver estas bellísimas imágenes, vamos a tomarnos unas fotos y a continuar nuestro recorrido. La fachada de este edificio. Muy bonito. ¿Qué opina de este lugar? Londres, un espectáculo completo. Muy lindo aquí. Sí, muy bonito los edificios. Y por todo lado están las cabinas telefónicas. Esta está bastante limpia. Pero no, yo no creo, no, esta no está funcionando. Yo creo que eso ya está de puro adorno. Muy bien, muy chévere. Eso parece que hay una fiesta. Y ante ustedes, al voltear de esta esquina, llegamos, ¿a dónde llegamos? El famoso Times Square londinense. Con sus grandes pantallas. Aquí se han grabado películas, se han grabado series. Es una zona altamente concurrida. Y por lo que veo, esta zona es más para disfrutarla. Porque la cantidad de gente que hay hasta ahora es impresionante. Acá hay mucha influencia de personas provenientes de la India, del Medio Oriente. Así que se van a encontrar música de todo el mundo. Y artistas callejeros con grandes talentos, gran música. Y artistas callejeros con grandes talentos, gran música. Y artistas callejeros con grandes talentos, gran música. Acá por sorpresa a lo que es un barrio chino, son dos calles completamente adornadas y llenas de puros restaurantes de comida china. Que conocimos y paseamos y hasta ahora estamos que lo puedo, estamos. Estamos prendidas, cansadas, pero muy buen paseo, muy lindo todo.